Bueno, estamos ya de vuelta al Manuel de Ciclón Echeverría con uno de los héroes del encuentro para Mayo de Navajo, Alex González. Importante el primer triunfo, se logró y con contundencia. Sí, así es. Buenas noches para todos. Gracias a Dios, salimos con el triunfo. Todo el equipo estuvo muy bien, dando el 100% y dejando todo en el terreno. ¿Cómo has trabajado después de ese inicio de temporada? Pues lo tuviste complicado a la ofensiva, pero poco a poco te has ido asentado. Te hemos visto trabajar. Hoy estuviste haciendo swing extras en la práctica y te mentalizaste. Y ahí está el resultado, se está reflejando ya, inclusive en el marcador con un cuadrangular. Sí, claro que sí. He trabajado toda la temporada. Desgraciadamente al principio de temporada no estaban saliendo las cosas. Pero he platicado mucho y he trabajado bastante con Pedro y me ha dado unos tips, me ha ayudado mucho. Y ahorita están saliendo los hits y gracias a Dios estamos ganando. Y defensivamente eso sí, no ha decaído tu buen fildeo en el Jardín Central y has regalado grandes jugadas aquí para la afición de Mayo. Gracias. Sí, como te digo, dando el 100% en el terreno y dándolo por los pitches también que están dando el 100% ahí, el extra. Y pues qué mejor manera de ayudarlos con la defensiva. Ha venido un repunto importante para Mayo en esta segunda vuelta y se puede lograr una posición buena para playoff, pero todavía falta historia por escribirse, por supuesto. Claro que sí, nosotros vamos a seguir con la cabeza en alto, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir peleando cada juego, juego por juego y con el favor de Dios van a salir las victorias. ¿Tu mensaje a la afición de Navajua? Que nos sigan apoyando y gracias por el apoyo. Ahí están las palabras de Alex González. Compañeros, voy a regresar con ustedes al palco de Megacable para el resumen.